I wanna take you to a place not very far from here Yoli se ofendió mucho porque también era el cumpleaños de su hija, que cumplía 29 años, y no hubo ninguna repercusión Fue entonces cuando Fortu y Yoli atacaron a los Pantojos, como ellos los denominan, y los aludidos Especialmente Kiko Rivera, al enterarse de que les habían llamado así, se molestaron bastante Tras emitirse el vídeo en el que todo esto salía a la luz, Fortu acusó a Irene y a Kiko de tener privilegios Entonces Jorge Javier Vázquez preguntó al resto de concursantes de la casa si alguien más pensaba de esa manera y, ante la falta de respuesta, el rockero explotó, están acojonados Pero este enfrentamiento con Kiko no ha sido el único que ha tenido el cantante del Gurpo Obús en los últimos días Fortu se encaró con Ilenia en la prueba de baile y ambos se cruzaron todo tipo de acusaciones a grito pelado Además durante las nominaciones también se encaró con Sofía Suescun y Alejandro Álbala El rockero les dio los tres puntos y los dos afectados no se callaron Fortu consideró que todos los concursantes tienen que pasar por la nominación y por eso les eligieron Ni Suescun ni Álbala lo comprendieron, ya que creen que son de los pocos que hablan con ellos y que no tienen verdaderos motivos para que les diesen los tres puntos ¡Gracias!